Música ¡Vamos Miguelito de Panamá! 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 Aún no se sienten, quizás te azoten Cuando te encuentren sobre su vientre Estás parado, te tomo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed